Ya los haitianos hoy han aceptado cumplir con el requisito de registrarse. A pesar de oponerse a una reapertura parcial de la frontera, Haití abrió sus puertas este domingo, permitiendo la entrada a la provincia de Dajabón de una gran cantidad de haitianos para que se puedan buscar las mercancías que permanecían varadas en el territorio dominicano ante el cierre de la frontera. Ante la medida, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre SESFRONT trasladó a los haitianos hasta sus camiones y motores de carga para que puedan cruzar a su país cargados de mercancías. Lo que queremos buscar es una manera de que todo lo que vayamos a hacer dentro del mercado binacional sea de manera ordenada. Y hasta el momento agradezco sobremanera la cooperación de ustedes, y las autoridades de Juana Méndez, con el proceso que hemos estado llevando a cabo de la reapertura del mercado en el domingo de hoy. Asimismo, el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, se encuentra tomando los datos biométricos para reconocimiento de los haitianos que ingresan al país. Eso es lo que está pasando hoy, que todo está marchando bien. Esperemos que no haya ningún tropiezo con el proceso. Y nada, como tú ves, comerciantes tienen sus puertas abiertas ya para servirle a los amigos haitianos que quieran comprar desde hoy. Y en eso estamos. La flexibilidad de los haitianos de abrir sus puertas para permitir el acceso se logró luego de una reunión encabezada por el empresario Kilder Taveras, donde participaron comerciantes y autoridades tanto de Haití como de República Dominicana. Ante el ingreso de los haitianos, algunos comerciantes dominicanos abrieron sus locales dentro del mercado fronterizo, mientras que para mañana lunes se espera la entrada masiva de compradores y vendedores del vecino país. Nosotros lo veamos positivo y estamos esperando, tenemos fe de que sí, que vamos a comenzar a flexibilizar unas medidas. Tú sabes, llamamos a los comerciantes a no ser inversiones porque estamos escuchando muchos rumores, pero vamos a estar atentos y vamos a ver qué pasa. Dependiendo de lo que pase, uno continúa con la vida comercial o toma otro tipo de decisiones. Rudy Armando Tejeda, paso a paso.